Digan hola ¿Ya se van a la montaña rusa? No los vayas a tirar El dulce Ahorita los alcanzo Voy a hacer la lona para las tablas Voy a hacer la lona para las tablas Voy a hacer la lona para las tablas Y obviamente no son las luces Olas a laiacina El dulce El dulce Diar caja Un pulpo El dulce Para será Braun Más Los cristianos, pura rata, men. No te lo pides, no te lo pides. A ver, yo te aviso para mí. Ya, ya bajaron. Parten. Ya, ya no hay nadie. Ya, ya no hay nadie. Bájala. Ya no hay nadie. ¡Ey! Ya no hay nadie. No, ya no. Bájala. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie.